Hoy venimos a presentaros la Liga de las Peñas, la Liga Somos 39-300. Poco a poco, o proyecto a proyecto, o año a año, sin que haya habido un cambio radical en nuestras fiestas patronales, creo que tanto la concejala de festejos, Patricia Portilla, lógicamente el anterior alcalde, como yo en las responsabilidades que me ha tocado, que han sido francamente complejas en estos tres periodos festivos. La primera de la legislatura, como sabéis, se realizó prácticamente con total normalidad y las otras dos han sido francamente distintas. Pero donde quiero llegar es a comentaros mi opinión de que poco a poco hemos ido introduciendo nuevos proyectos en el programa festivo que han ido mejorando el tradicional cartel de las fiestas de la patrona, sin hacer cambios radicales, pero sí aportando pequeñas píldoras que a lo largo de los años ya han sabido consolidarse y transformar las fiestas de la patrona en algo mejor, respetando lo tradicional. Desde pequeños cambios, como puede ser la exposición de las carrozas en la Avenida de España, el día antes de esa gran gala floral, hasta proyectos importantes y trascendentes, como puede ser la integración del cartel de Sound City dentro de las fiestas patronales, llegando a otro público y llegando a otro tipo de música completamente distinto a los que veníamos programando y haciéndose fuerte dentro del programa festivo, o como puede ser la feria del hojaldre y el gran capítulo de la cofradía, que ha venido para quedarse ya. Esta va a ser la octava edición y para llenar ese segundo fin de semana de fiestas. Y aquí estamos ante el nacimiento de otro de esos grandes proyectos que empiezan humildemente, pero que tienen que venir para quedarse. Más de 4.700 personas se han apuntado dentro de las 219 peñas, lo cual, como explicará el concejal que más ha tirado el carro de este proyecto, Jesús Sánchez Pérez, ha cubierto con creces las expectativas tanto de Patricia como de las mías, lo cual, lógicamente, es un orgullo. ¿Qué queremos? Que las peñas se hagan fuertes en el programa festivo, que recojan el testigo realizado por otras peñas que han sabido sobrevivir y trabajar en nuestro programa, como son el Tolle, Amigos de la Radio, como el Club de Campismo o Motoclub Burman, o, bueno, muchas otras, no quiero dejarme ninguna. Y lo que venimos a presentaros hoy es la Liga de las Peñas, que viene a regular esa participación de las peñas dentro de la patronal. No es obligatorio concursar dentro de la Liga de las Peñas, pero, lógicamente, van a tener incentivos especiales gracias a los diversos patrocinios que hemos obtenido, tanto de instituciones como puede ser Cantur, como de empresas importantes para el programa cultural de la ciudad de Torralavega, como ha podido ser Mouro Producciones o Vive la Feria, luego se explicará Jesús, o como pueden ser decenas de hosteleros de la ciudad de Torralavega, que van a colaborar con nosotros en los diversos regalos que van a tener las peñas que mejor puntuación obtengan. Bueno, yo lo último que quiero hacer es agradecer tanto a Jesús como a Patricia el esfuerzo que están poniendo en que esto salga adelante, agradecer también a Nacho González Pacheco, el concejal de deportes, que va a poner su granito de arena. Creo, sinceramente, que esto va a salir bien y que va a cumplir las expectativas de todos los peñistas, que van a venir a dar color a las fiestas de la patrona y que estoy francamente orgulloso del trabajo que han realizado. Muy buenos días a todos. Desde la organización de Somos 39.300 partíamos con una base de muchísima ilusión en poder llevar a cabo una liga de las peñas con muchísima variedad y con muchísima intensidad. Siempre los comienzos son difíciles y creo que el calendario que colgaremos con las bases ya definitivas, que colgaremos en la página web en un ratito, cuando finalice esta rueda de prensa, viene con unas pruebas que van a hacer partícipes a prácticamente la totalidad de los miembros de las peñas. Si bien es cierto que hemos tenido que desechar alguna de las acciones que habíamos pensado para llevar a cabo durante la liga de las peñas, porque, como ha dicho muy bien el alcalde, 4.732 personas es una barbaridad de gente que hay que movilizar, que hay que permanecer en espacios absolutamente seguros, y que todo ello, y estamos absolutamente orgullosos de ello y absolutamente contentos, pues ha hecho que se nos haya, que las previsiones que teníamos de los diferentes concursos, pues lo hemos tenido que limitar un poquito. Aún así, tendremos variedad, tendremos la colaboración, y desde aquí me gustaría agradecerles profundamente, tanto al Tolle como al Club de Campismo, como a la Tertulia Sago, que nos van a echar una mano en el mismo, en el caso del Tolle y el Día del Campismo, en el mismo día que celebren ellos sus concursos de tortilla y de arroz, celebraremos el de las peñas, y también a la Tertulia Sago, que va a añadir un día más de trabajo en la patrona, y que el día 20 vamos a hacer las peñas pintan, que tendrá un formato parecido, pero no exactamente igual al concurso de pintura rápida de la patrona, pero que también ellos nos van a echar una mano con la organización. Como digo, hay hitos importantes, el día 11, por la tarde, en el entorno de las 8 de las 20 horas, en la Plaza Valdomero Iglesia, se entregarán las camisetas a las peñas. Ese será el primer hito importante para las peñas, que tendrán que acudir el representante a recoger las camisetas de aquellas peñas que llegaron a tiempo a pedir la camiseta, porque después de cerrar el plazo de inscripciones, hemos tenido que abrir, porque otras 19 peñas se han incluido, no les hemos dicho que no, y simplemente les hemos puesto el requisito de que tienen que tener una camiseta identificativa donde se lea el nombre de la peña si querían participar en la Liga de las Peñas. El siguiente punto importante será el pregón, que será otro día de los que se puntuará a las peñas por la asistencia. El proceso de fotografía en redes, lo veréis en las reglas, que colgaremos, como digo, en un ratito, cuando finalice la rueda de prensa, pero el día grande de las peñas va a ser el día 16, que coincidiendo con el concurso de arroz, a su finalización, vamos a organizar la fiesta de las peñas. Se va a producir en el parque de Miravalles, en el espacio comprendido detrás de la ludoteca y la escuela de adultos, en todo ese parque extraordinario que se ha abierto a la ciudad, y que ahí ese día, además de actividades para grandes y pequeños y una actuación de Fonso Blanco por la tarde, también tendremos una paella que vamos a organizar mucho más gigante de lo que pensábamos para los peñistas. A partir de ahí, de ese día, el siguiente hinto importante será el día del deporte. El día del deporte va a ser un día, yo creo que muy bonito para todas las peñas, como ha dicho el alcalde también, con el agradecimiento a Nacho González, que me ha echado una mano en la organización, y es un día en el que podrán participar grandes y pequeños de una manera muy sencilla y de una manera, yo entiendo, que muy divertida, porque hay que tener en cuenta que de las 219 peñas, 73 tienen miembros menores, con lo que tenemos muchísimos niños y niñas que son parte de este proyecto y que yo creo que asegura que la continuidad que tenemos que dar a este proyecto, que no entendemos que no tiene que ceñirse única y exclusivamente a las fiestas de la patrona, sino que tenemos que mantener esta llama viva durante todo el año en nuestra ciudad, pues va a hacer que se tenga una continuidad y que este proyecto haya venido para quedarse. A partir de ahí nos quedaría el día de la pintura, que es el día 20 de agosto, y el concurso de tortillas, que será el día 21, por la mañana. También desde el día 12, como os he dicho antes, hasta el día 20, se celebrará el concurso de subir fotos de la peña a las redes sociales que nos tienen que atestiguar. Fuera parte de lo que os he comentado del concurso, los peñistas también van a tener novedades de calado. Les vamos a anunciar en las redes sociales y en la página web también a la finalización de esta rueda de prensa, que podrán adquirir a precios especiales abonos para Vive la Feria. Desde aquí un agradecimiento a la organización de los conciertos de Torlavega, de Vive la Feria, por haber tenido esta negociación, este detalle con el ayuntamiento, y consiste en lo siguiente. Los abonos de Vive la Feria, como sabéis, cuestan 40 euros y 35 euros para los menores de 16 años. En este caso, lo que vamos a hacer, y les vamos a indicar a los peñistas a partir de un ratito cómo tienen que hacerlo, desde Vive la Feria, cada ocho abonos que se compren para peñistas, uno será gratis. Aparte de eso, los menores de 16 años, en vez del abono a 35, lo tendrán a 30, con las mismas condiciones también de 8, comprar 8 y uno sale gratis, y también tendrán una consumición de bienvenida, refresco, cerveza o agua. Y aparte también de eso, los menores de 6 años, que, como sabéis, pagan en todos los conciertos, los peñistas entrarán también gratis, de manera gratuita, cuando vayan acompañando a sus compañeros peñistas, entrarán gratis en los conciertos. También les vamos a colgar una aplicación con marcas de agua para que puedan hacer fotos por la ciudad en estas fiestas, que también la colgaremos entre hoy y mañana, calculo que será mañana, y tenemos una comunicación directa con una lista de difusión que tenemos desde la organización con todos los portavoces de peñistas, donde se les va a explicar muy detalladamente cómo funciona todo. Así que, sin más, lo que pretendemos es que haya muchísima participación y la prueba estrella de toda la Liga de las Peñas pues será el Cluedo. El Cluedo, que será el día 20. Creemos que a las 16 horas, aunque dependemos de la inscripción, hemos planteado ya a las peñas que la inscripción a todos los concursos tiene que cerrarse, excepto el día del deporte, que pueden ir a la hora que quieran y como quieran, pero en el resto de los concursos hemos cerrado para el día 9 de agosto, nos tienen que decir exactamente cuántos peñistas van a participar en cada concurso, porque logísticamente es muy complicado. El Cluedo será el día 20, como os digo, y será una prueba muy curiosa, donde en grupos de 10, los peñistas, bueno, aquellas peñas que son de 8, que hay muy poquitas, pero alguna hay, participarán 8 personas, tendrán que descubrir quién ha matado a Leonor de la Vega. Durante, con muchísimas pruebas, con actores, con personajes infiltrados, y durante toda la tarde del sábado, con la salida y la llegada en el auditorium, tendremos esa prueba, que creo que va a ser muy divertida. De hecho, en mi peña ya hay codazos para ver quién se apunta a esa prueba. Y, por último, la ampliación de los premios. Os dijimos el primer día que teníamos premio para las tres primeras peñas. Afortunadamente, como ha dicho el alcalde, se nos han juntado partners de calado y desde aquí el agradecimiento tanto a Cantur como a la hostelería de Torre la Vega. Y el primer premio de la Liga de Peñas era 1.500 euros para gastar en establecimientos de Torre la Vega, 20 abonos para el Música en Grande del año 2023 y también una cena en un local de hostelería de la ciudad. El segundo premio será 1.000 euros para gastar en establecimientos de la ciudad, una entrada para acabar cen o para todos los miembros de la peña y una cena en un establecimiento de hostelería de la ciudad. El tercer premio son 500 euros a gastar en establecimientos y también una cena y del cuarto al décimo, de la cuarta a la décima peña ya vamos a hacer también una cena en un establecimiento de Torre la Vega. Así que yo creo que sin más os he dado básicamente toda la información aunque luego en la página web somos39300.es podréis ver cuando colguemos todas las bases y todas las reinas. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque creo que tanto el alcalde Javier López Estrada como mi compañero Jesús Sánchez han presentado y han desgranado la liga de peñas y las normas por las que se va a regir. Como concejala de festejos lo primero que me corresponde es agradecer a mis compañeros de corporación su implicación y su trabajo. No sé si les tengo que agradecer o lo bien que ha salido o las horas o las horas de sueño que me están quitando pero desde luego si algo nos han enseñado estos dos últimos años en los que las fiestas no fueron fiestas es que hay que tener capacidad de adaptación y este año lo vamos a hacer justo al contrario que en el año 2020 y 2021. Trabajando a destajo hasta el último momento para generar tanto la infraestructura como la producción necesaria a estas 4.732 personas que desde luego han superado todas las expectativas. Es indudable la vistosidad que van a dar a las fiestas de Torre la Vega las más de 200 peñas que van a estar presentes a lo largo de los 10 días que dura la patrona pero también es indudable que se consigue un objetivo que era el que pretendíamos en origen el incentivar la participación y en visibilizar ese modo en que los torrelaveguenses vivimos las fiestas en este caso a través de las peñas. ¿Cuál es el siguiente? Que si no todas parte de ellas se consoliden continúen estando presentes en la programación del área de festejos así como en otras actividades o dinámicas que se desarrollen desde la corporación y desde luego este nivel de inscripción nos hace ser tremendamente optimistas para aquellos que dicen que no hay participación en las fiestas de Torre la Vega aquí está un dato incontestable que son 4.700 personas. La Liga de las Peñas como bien ha dicho Jesús se rige por unas bases forma parte de este proyecto Somos 39.300 no es obligatorio participar pero sí creemos que es una forma de incentivar esta competitividad sana entre las peñas que se generen recordar que la información estará disponible en la página web Somos 39.300 pero también a partir de mañana en la página torrelaveganfiestas.com y presente también en el programa impreso de fiestas que estará disponible a partir de la semana que viene. No me voy a extender porque sería reiterar lo que han adelantado mis compañeros pero desde luego manifestar me atrevo a decir entusiasmo con el que recibimos esta iniciativa que será visible como previo a las fiestas el próximo día 11 cuando todas las peñas puedan venir a recoger la camiseta que nos va a servir para identificarnos e identificarlas a lo largo de las fiestas patronales.